El titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Sergio Pimentel Coello, declaró que la velaria del Auditorio Guelaguetza se colocará hasta el mes de agosto del año en curso. El funcionario explicó que aún persisten los trabajos de segmentación, sin embargo la colocación del techado se suspenderá, esto con la finalidad de cuidar la seguridad de visitantes y de quienes actualmente trabajan en la remodelación del auditorio. La segunda semana de agosto, esa decisión la tomamos una vez que estamos viendo los aspectos de seguridad, no acelerar los trabajos que pongan en riesgo el cuidado de la estructura, la colocación y también la gente que está trabajando ahí por parte de los trabajos que se están haciendo de remodelación, hay mucha gente, nosotros tenemos que trabajar con grúas, soldando, etcétera y ponen en riesgo a muchas personas también que están trabajando actualmente. Pimentel Coello afirmó que los trabajos reiniciarán después de las celebraciones de Guelaguetza y perdurarán dos meses más. Comentó que los problemas entre los sindicatos involucrados en las labores del auditorio son acuerdos que no deben de intervenir en la remodelación, debido a que estos ya tienen un contrato directo con el gobierno del estado. Nosotros buscamos desde luego la comodidad de las personas que asisten a la fiesta de la Guelaguetza, ahora se va a hacer sin velaria, después tendríamos que continuar con su colocación. El titular de CINFRA lamentó que las fiestas de los lunes del cerro se lleven a cabo sin la velaria, ya que este elemento servía a los espectadores para cubrirse de los intensos rayos del sol por las mañanas y de las fuertes lluvias por la tarde, por lo que corroboró que los trabajos no quedarán inconclusos. Como ustedes saben, hay algunas personas que piensan que es mejor sin velaria, otros que es importante que se cubra la gente que ve la Guelaguetza o los eventos que se vayan a hacer, con seguridad del sol y de la lluvia, pero son aspectos muy personales de cada ciudadano. No pretendemos que se quede inconclusa de ninguna manera, porque tenemos que cumplir con un contrato de obra que se estableció en su momento y en ningún momento puede la empresa tampoco retirarse sin su colocación. Sí es una garantía para nosotros su colocación. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!